Continuamos con nuestro top 5 dedicado a las razones para tener Prime Gaming. Con un servicio tan completo como Prime Gaming, una lista de 5 entradas no nos iba a alcanzar para cubrir todo. Así es, no se apuren. Para eso ordenamos las menciones honoríficas con envío gratis de 2 días. ¡Oh! ¡Suscríbete! Colaboraciones con Riot o Apex. ¡Suscríbete! Rhyme Day El campeonato mundial de League of Legends ha cambiado una de sus sedes A pesar de que en el anuncio se dio a conocer que México, Canadá y Estados Unidos albergarían el World's 2022 Tronto se ha bajado del evento competitivo más importante de LOL Lugar en el que se iba a llevar a cabo la etapa de eliminatorias Tenemos los detalles a continuación ¿Por qué Canadá? Cuando fue anunciado que México, Estados Unidos y Canadá albergarían el campeonato mundial del MOBA de Riot No pudimos evitar emocionarnos Tener los play-ins en la Ciudad de México era un sueño para muchos Pero aunque la pandemia ya casi ha terminado Aún podemos ver rezagos de todo lo que ocasionó Y aunque la industria de los esports se benefició mucho con este evento global También se vio afectada en gran manera Esto podemos observarlo mejor cuando nos enteramos de que Canadá dejará de ser sede de World's 2022 de League of Legends Durante este par de años, Canadá hizo cambios a sus procesos para obtener una visa para ingresar al país Dificultando la entrada a muchos de los equipos y jugadores En este caso, no hay nadie a quien culpar Las reglas son las reglas Y tanto Riot como Canadá tienen claro que esta no iba a ser una buena noticia para los seguidores Que esperaban con ansias las finales Ni para los socios e inversionistas en el país de la hoja de maple Por su parte, Riot agradeció tanto a Toronto como a la Scotiabank Arena Por su disposición y a los seguidores por su comprensión Esperando llevar a cabo un gran evento de LOL en el futuro Ahora que Toronto fue tristemente quitado de la lista Será la ciudad de Atlanta la que hospede las finales de World's 2022 Así que esperemos que no suceda nada tan fuerte como para que haya más cambios Y podamos disfrutar de este evento tan importante para la industria Se ven de casa